¿Qué pasa, coleguías, friki? Los mejores frikeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí hoy con el... GAMERTAG Y bueno... ¿Quién nos nominó? Power Sí, Power fue el que nos nominó Capullo, digo... ¡Maldito Power! ¡Qué maldita seas! Bueno, nos han nominado y tenemos que decir, según este GamerTAG 20 preguntas sobre... Nuestra vida como gamer Sí, básicamente 20 preguntas personales sobre nuestra vida como gamer Total, básicamente Y ahora vamos con la número 1 Número 1 Vale, la pregunta es la siguiente Dice, ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? 6 o 7 años, básicamente Prácticamente como yo, básicamente 6 o 7 años Juraría que a los 6 me dieron los Super Nintendo Y a las 7 me dieron la Game Boy Color Que yo recuerde... Solo 7 años 6 o 7 años, la verdad Antes de eso... 6 juegos antes de eso no me acuerdo, la verdad Tampoco tanto de memoria, como para tanto eso Vale Pregunta número 2 ¿Cuál fue tu primera consola? La primera consola que yo recuerdo... Bueno, mejor, lo que es Miami Fue la Mega Drive Que usara otra parte de esas Fueras con Nintendo Que era de mi padre en esa época Y mucho más atrás que llegue a tocar Si, soy unos dos privilegiados que tuvo Un ZX Spectrum Que fue una foto porque muchas de ustedes no sabrán ¿Y qué coño es eso? Yo no sabía Más 2 Básicamente para que hagas una idea Así tal cual, bueno, lo verás en la imagen básicamente Era un teclado, ¿vale? Y los juegos se ponían... Eran cintas de cassette Que se ponían dentro del teclado, ¿vale? Y la pantalla era verde Sí La mía fue, como ya dije antes La Super Nintendo Que me la regalaba por una vez, ¿eh? Y esto fue... A la mitad de la vida de la Super Nintendo Porque la Super Nintendo salía en 1992 Así que ya era la mitad de la vida Sí, lo pasaba antes Bueno, vamos a preguntar Número 3 ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Ojo, te compraste tú, no que te compraron Que compré yo Con tu primera paga Con tu primer dinero Con tu propio dinero Para esto Drogas Porque lo que es una paga mensual Nunca me han dado Pero Mi primera compra Y os al dato para que veáis Lo malo que era mi inversión comercial A ver, todos antes teníamos eso O sea, no como ahora Era el cartucho de Pokémon Hora y Plata Los dos juegos en un mismo cartucho Pero la coña es que cuanto más avanzabas en el juego Más diálogo en japonés aparecía Era una tienda de estas indias Y empezaba en inglés Y cuanto más avanzaba más Pues no saliera Como Vale Y por eso En su época nunca llegué a pasarme El oro y el plato Porque no me enteraba de nada Sí, pero bueno Ese fue el primer juego que te compraste Yo la verdad El primer juego que compré Que yo recuerde Aparte de cumpleaños Y cosas así Que por supuesto que El juego más Que más ridicule que me habían regalado En un cumpleaños Fue los Power Rangers En el Mega Drive Sí, entonces reiréis ahora Pero yo como pequeño Estaba súper enganchado a esa serie Pero súper más singa Ágil y demás En fin No, pero el primer juego que compré yo Con mi propio dinero Fue el Pokémon oro Eso sí me acuerdo perfectamente Fue el Pokémon oro Que fue con el que Lo jugaba si me equivoco En la mismo edad mía La torcha Que era la Alegra esta tal Y luego lo pasé así Fondo en la Pokémon En fin Poco más Pregunta número 4 Si solo pudieses tener Una consola ¿Cuál elegirías? Te diría dos cosas Osea Si miramos el factor nostálgico Que elegiría de Mega Drive Porque fue la primera consola Que jugué Básicamente Sí, jugué con la Super Nintendo Y jugué con la Spectrum Y eso fue Bueno, en fin Eh... Juego... No está que elegiría de Mega Drive Pero mi consola La que la verdad Que más visible ni Y sinceramente Si me tendría que quedar con una Que no son de seguir con esa Fueron de la Play 1 La PSX PS1 PSX Cada cual de una forma distinta ¿Por qué? Muy fácil Porque casi todo Bueno, mi juego favorito Que ya lo mencionaré más adelante Seguramente Eh... Son todas esas consolas Osea, aparentemente Si tuviera que poner una consola solamente Me gustaría esa Sí, el Store retro y todo lo que tú quieras Pero es que a ver Todos mis grandes juegos Están en esa consola Básicamente Es que la Play 1 y la Play 2 Para mí fueron las más grandes consolas que tú Pues yo sería aún más retro Y si solo pudiese tener una consola para el resto De mi vida sería la Super Nintendo Porque la vida de la Super Nintendo es la época dorada de los RPGs Y también tenía muy buenos juegos plataformeros Y RPG y plataformas son mis dos géneros de juegos Videojuegos favoritos Es... Esa es la otra pregunta después creo No dejan... no dejan antes spoiler Así que ya me quedaría con la Super Nintendo No dejan antes No dejan antes Pregunta número 5 Pregunta número 5 ¿A qué juegos estás jugando actualmente? El Shovel Knight Volvemos a los retros Pero es lo que estoy jugando ahora mismo Shovel Knight Es un... no... Difíriéndolo un poco a que la gente que lo conozca Sería más bien un juego retro ¿Vale? estilo... Final Fantasy Bueno... No mentira Sería más bien plataforma Porque con toques... Es plataforma Con toques RPG Sí En plan Castlevania ¿Vale? Ahí Básicamente es... Castlevania se une con... Básica... ¿Cómo se llama el pato ese? Que le encanta el oro El... El que va saltando siempre el pato Sí... El padre... El padre pato... No me acuerdo como era Macpato algo sí es Pues es como Castlevania se une con Macpato y... Y otro juego más Y tú que estás jugando actualmente Y yo sé que ahora mismo jugando actualmente Es que a ver... Primero que nada tengo mucho que estoy jugando... Ahora mismo estoy jugando muchas cosas Sobre todo la Battlefield 4 Battlefield 3 Etc... Por más que nada por el compañero Pero el juego que más estoy jugando ahora Y... Lo más interesante This War of Mine This War of Mine Sí... Siempre me confundo con uno Pero al final muchas veces lo digo al revés This War of Mine Sinceramente este juego Ya veréis que me vayáis viendo en el canal Porque estoy haciendo gameplay sobre él Y es que... Me encanta La temática me encanta Es súper edictiva Y no voy a dar muchos más detalles Si queréis verlo Así hago un poco de spam del canal Pasad por el canal bien Y checkeadlo Ahí os dio la intriga Jaja Number 6 ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? ¿Qué videojuegos me han...? ¿Qué videojuegos? Vale... O sea... Uno Todo será solamente uno Bueno... Da igual Sinceramente... El videojuego que más me ha costado terminar Obviamente es un RPG Es el Chrono Trigger O Chrono Trigger Bueno... Igual... Y aunque no lo conozcáis Inseramente este... Para mí fue uno de los primeros juegos RPG que jugué así en plan... Bestia ¿Verdad? Si no me equivoco a salvar Super Nintendo Yo tuve la oportunidad de jugarlo Y creerme... Ese juego... Tanto en historia... Banda sonora... Jugabilidad... Para mí fue brutal Incluso diría que le dan mil vueltas A pesar de que muchas veces digo que lo Final Fantasy Siempre defiendo Final Fantasy del 1 al 10 Le dan mil vueltas a lo Final Fantasy, vamos La historia me encantó Y otro juego que también tengo muy metido en mi cabeza... De la época... Bueno... De la época también de PSX y demás... El Broken Sword 2 Creo que es la única aventura gráfica que jugué... Me costó un montón pasármelo... Pero lo disfruté como un niño chico... O sea... Me gustó... Me gustó... Pues yo juego... Que me ha costado terminar... Y digo juegos... Porque esto incluye a todos los RPGs que he jugado... Porque mi problema es jugando en RPG... Es desde el momento que yo noto... Que estoy llegando al final del juego... Llevo un día como que... Que esto se acaba... Es como... Bueno, ya seguiré jugando mañana... Voy a dejarlo por hoy... Y no lo vuelvo a tocar durante meses... Es como algo psicológico ahí... Es como... Se me olvidan... Y luego cuando vuelvo... ¡Ay! Yo estaba jugando esa aventura... Y cuando vuelvo a cogerlo... Es como... ¡Mierda! No me acuerdo de los controles... Pues nada... A reiniciar el juego otra vez... Y... Hago lo mismo dos o tres veces antes de llegar al punto... Quiero decir... Tengo que terminarme el juego... Y ya... Así que... Me lo termino... Pero me cuesta hacerlo... Pregunta número siete... ¿Qué videojuego... No has logrado terminar... Y por qué? Esto es una pared de juego... Es el primer juego que tuve para la Game Boy Color... Es más... Me lo regalaron cuando tocan a Game Boy Color... En navidades... Y se llama... Mickey's Racing Adventures... Y es un juego de carrera de Mickey Mouse... Y... Yo no... Ni me acuerdo de ese juego... Nunca lo llegué a terminar... Porque... Llegando a las últimas fases... Eran las de... De... En fin... Y ahí... Ya tenías desbloqueados los coches... Súper rápidos... Y los barcos... Súper rápidos... Y las fases de coche... No eran muy... Problemáticas... Pero me acuerdo que... Wuffy tenía una fase acuática... Llena de piedras... Curvas de 90 grados... Era como... ¡Dios! No lograba pasármelo... ¿Y tu? Yo lo tengo muy recebido... El único juego que nunca me he conseguido pasar... A pesar de que... Lo he vuelto a buscar... He vuelto a jugarlo... Y así... Nunca vuelvo a pasármelo... Son los Final Fantasy... Del 1... Al 5... No sé que tengo esos juegos... O sea... Los empiezo... Comienzo bien... Pero llego a un punto... Que me estanco de tal manera... Que no puedo avanzar... Es en plan... ¿Qué tengo que hacer? No sé... En fin... El problema es... Antes los RPGs... No te decían nada... Pero vale... Tú imagínate... Antes... Encima que estaban los juegos... Un chungo de narices... Pasárselos... Por lo que dicen nada... Cosa que... Ojo... Me encanta... Estaban en inglés... O sea... No me enteraban ni papas... Que está pasando la historia... Básicamente... Yo cogía los Final... Cogía los personajes... Le inventaba yo mismo la historia... Me inventaba lo que estaba pasando... Y era en plan... O sea... Hacía una historia aparte... De lo que estaba pasando... Pues claro... Yo había un punto que te decía... No... Tienes que ir a hablar con tal persona... En la taberna de tal pueblo... Y hacerle no sé qué cosa... Y claro... Tú estabas en inglés... No entras en algo... Tienes que hacer... Empezar a dar vueltas por todos lados... Por todos los mapeados... Y al final... Acabas yendo a no sé dónde... Sin tener ni idea... Qué coño tienes que hacer... Para continuar... Y bueno... Por eso simplemente... Lo he dejado simplemente ahí... Número 8... ¿Qué videojuego es la que... Más veces... Ha jugado? Digo que más veces he jugado... Por acá me tiene... Me tiene un poco en asco... Porque... ¿Por horas? No... Por horas no... Sí... Ya sé que es por unas veces... Que has jugado... Que has rejugado... Y demás... Simplemente por esa pregunta... Diría... Final Fantasy 7... Lo dejo ahí... Pues yo honestamente... No tengo... Ni idea... Los RPGs... Básicamente... Porque como ya dije... Siempre tengo que volver a reiniciarlos... Porque... Llego al final... Y es como... Yo quiero pasármelo... Paso tiempo... No me acuerdo de cómo... Iban los controles... Y vuelvo al principio... Con unas builds diferentes... Y cosas... Y uno ya que estamos... Uno que hay más que... Que tenga la mente... Primero que tenga la mente... El Final Fantasy 10... El Final Fantasy 10... El Final Fantasy 10... Pregunta número 9... ¿Qué videojuego... Es al que más... Horas... Te has viciado? Es muy parecida a la pregunta anterior... Pero con el tema de... Horas... No jugabilidad... Diría... Bueno... Horas no... No, no cuento... Porque siempre reinicio... Así que las horas solo se tengan... O sea... Por horas... Lo que es... Por lo que es... Un juego... A lo bestia... Diría... O el Pokémon Azul... De intentar completar la Pokédex... O el World of Warcraft... Es que todo el mundo... Te has escribido una cosa... Te has perdido lo mismo... Por ahora... Es que... World of Warcraft... Todos los que han jugado... Es que encima... Puedes meterle eso... De decir... A ver cuánto tiempo he jugado... Y luego lo veis... Y dices... Madre mía... Soy una fea... Así que... Ya se debe tener... Como días... Casi que... Semanas... No lo sé... Da igual... Un juego... Un juego... En fin... Pero bueno... Entonces tú dirías que... Wow... Sería el juego que más... Horas las he dedicado... Sí... Así que sí... Horas acumuladas... Seguidas... El WoW... Yo es que tengo el dilema... O sea... Diría también el WoW... Pero como el WoW es un personaje... Es un juego que todo el mundo lo menciona... O sea... Creo que... Todos los que han hecho este Game of Tag... Por lo menos la mayoría que conozco... Sobre todo los canales míos que estamos así... Haciendo... Creo que si todos dicen... El WoW... O sea... Todos jugamos al WoW... Todos están... Es el juego que más horas le hemos dedicado... Pero si yo puedo pensar... El juego que más horas le he dedicado así... Seguida... Curiosamente tenéis el de Blizzard... Fíjate... El Diablo 2... Ah... Continuemos con la siguiente pregunta... ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Mi videojuego favorito? Hombre... Pensando en el tema de... 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 La jugabilidad... Historia... No me voy a traer mucho... Porque hay una pregunta también... Que es muy parecida a esa... Eh... Yo mi juego favorito... Favorito... Que es un juego que... Me ha encantado... O sea... Me ha encantado en todos los sentidos... Y no... 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 Me gusta también... Me gusta también... El Zelda... El Zelda... Mayra Musk... El mío... Voy a también seguir con la temática de... Creepy... Oscuro... Y... Tétrico... Pero... Eh... Género... Plata... Número... Earthworm Jim... Que creo que fue uno de los primeros juegos que fue de las NES... Pero es que... Aparte de ser escalofriante por la temática... Porque siempre los fondos son oscuros... Estás en el infierno... Estás en un... En un trastero... En un trastero no... En... En un descampado lleno de neveras rotos y cosas así... También está la coña de que... Eres un gusano... Y hay voces como un hamster... Y... Pero eres un gusano o una lombri... Una lombri... Es que era lo mismo... Bueno... Era una lombri... Una lombri... Y hay voces como... Un perro que se parece un diablo... Un hamster... Un... Un pez dorado dentro de... De un acuario... Era como... No se tomaba en serio... Y... Me acuerdo de pegarle horas y horas de vicio a ese juego... Y... Y... Me gusta la temática... Simplemente... Si pienso en juegos favoritos... Esa es una de las que me viene a la mente... Aunque ahora también me viene... El... El que siempre termino sacando... Illusion of Time... La trilogía de Illusion of Time... Bueno... Continuamos con tu pregunta... Que yo no nos reba demasiado... La pregunta número... Número 11... ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Voy a decirlo son vivo... Simplemente porque... Me atrajo mucho... De ese juego que fue en tiempo real... En el sentido de que... Estás mirando tu mochila en el gamepad... Y se te pueden estar acercando por detrás... En la pantalla de la televisión... Y tienes que estar pendiente de los dos monitores... Eso era muy nuevo... Pues... Mi videojuego de terror favorito... Aunque no ha sido mucho terror tampoco... Porque... Si... Hay partes que te dan cierto miedo... Y tal... Pero es... No sé... No es tan tan... Por ejemplo... Hombre... Para mi directamente es el Resident Evil... No voy a darme con rodeo... Pero ojo... Resident Evil... Uno... Dos... Y tres... Si tengo que decir Resident Evil... Que me ha dado miedo... Y que le ha pasado ganutas... Para poder sobrevivir... Pasar un juego... Son esos tres... Esos son los míos... Resident Evil 1... Sobre todo... Que me acuerdo de pequeño... Según me regalaron el Resident Evil 1... Y todos sabréis... La típica imagen de... Primer zombie que ves... Que es en plan... Estás comiendo salvo ahí... Estás cerca por detrás... Y te venía... Yo era el año... De pequeño... Se lo fuiste por la noche... Y fue en plan... Según vi el zombie... Apaga la consola... Pero... Insta... Fue así... O sea... Vi el zombie... Apaga la consola... Se acabó... No retomé el juego... Hasta una semana después... Que le eché cojones... Como quien diría... Lo siento... Yo soy así... Depresivo... Y lo voy a retomar... Y digo... Vale... Ya... No es tanto lo que es... Pero... Sinceramente... El Resident Evil 1... Fue para mí el mejor... En cuanto a este rol... Que pasa algo de miedo... Por ese sí... Y demás... Pregunta número... Dase... ¿Cuál es tu saga favorita? Saga de videojuego... Bueno... Juego favorita... Final Fantasy... Por cierto... Sí... Sé que soy repetitivo... Pero... No sé... Me crié con ellos... No, no, no... Es que eso... Cada Final Fantasy tiene una historia completamente distinta... Pues... Mi saga favorita... Diría que son los de Shin Megami Tensei... Bueno... Siguiente pregunta... Número... Tres... Bien... La pregunta es la siguiente... Dime... O sea... Dime un top... De tres personajes masculinos... Top 3... Vale... Tres personajes masculinos... Y tres femeninos... Personajes... Da igual que sean buenos... Malos... Da igual... Eh... Personajes masculinos... Diría que... Silver... Te pongan plata... Mhmm... Porque... Es un rival... Pero da igual... La cantidad de veces que le derrotes... Y como no derrotes... Siempre te va a estar insultando... Eh... Tidus de Final Fantasy X... O Tidus... Yo prefiero Tidus... Porque es como... Olash... El jugador de Blitzball... Me pega más... Pero por su... Su inocencia... De no enterarse mucho... De lo que está ocurriendo a su alrededor... Suyo... Y de querer ser... El héroe para Yuna... Por así decirse... Eiro... Gale... De Digital Devil Saga... Shin Megami Tensei... Porque es el estratega del globo... Y esos personajes que se mantienen calmados... Me atraen bastante... Y lo de tres mujeres... Si... Diría que... Eni... De The Last of Us... Un mejor personaje... Sobre todo por la evolución que tiene... Porque se desarrolla bastante su personaje... Silvana... Del WoW... Que... Empieza siendo... De la Alianza... Y luego es de la Horda... Me encanta su... Su historia en general... Y es como... Oh Dios mío... Quiero ser una cazadora como tú... Y después jodieron a los cazadores... Pero da igual... Y... Un... Argila también... De Digital Devil Saga... Shin Megami Tensei... Que... Eh... Bueno... Tiene el pelo rosa... Es una tía que... Que no tiene miedo de decir lo que está pensando... Tiene el carácter bastante fuerte... Y luego cuando se evoluciona... En su... Forma digital... Tiene dientes en las tetas... Y eso da miedo... Jajaja... Os repacateis... Jajaja... ¿Y tú? Tres masculinos y tres femeninos... Vale... Mis tres personajes masculinos... Vale... Serían... Es que... Me estoy imaginando eso... O sea... Pechos... Con... 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 Con dientes... No mola... Es más... Lo pondremos en una imagen por ahí... Para que lo vean... Para que vean... Para que vean... Bueno... En fin... Salgamos... Mis tres personajes masculinos... ¿Vale? Mi top tres personajes masculinos... Número uno... Pondría a Artoria... De Dark Souls... Segunda... Segundo personaje... Albert Wesker... Bueno... Sabe en el número uno... Y luego salen en el... Cuatro o en el cinco... No estoy seguro... Y vuelven a salir después más tarde... Pero bueno... Da igual... Para mí personalmente... Sobre todo en el primero... Que es cuando ves de cabrón... ¿Y qué? Y por el último tres... Ya... Obviamente... He puesto dos malos... Uno malo... Uno malo... Directamente... Y el tercero... Waka... De Final Fantasy X... Tres chicas... Jill Valentine... De Galaxia de Nieburo también... Lo siento... Es que soy muy fan de Shazard... Eh... Obviamente... Por su carácter... Y demás... Sobre todo porque... Creo que fue... Una de las protagonistas que más me gustó... Y aparte que lo usé mucho... En el recibo duro... Segundo... Tifa... De Final Fantasy XVII... Tópica... De todo el mundo... Todo el mundo sabrá quién es Tifa... Bueno... Básicamente... Todos los juegos... Como han sido... O tengo como fan... En Final Fantasy XVII... No voy a entrar en detalles... Y... Y por último... Aya Brea... Mucha gente no sabrá... En cuño... Estadía... Pero... Hay otra gente que sí sabrá... Época de Hora de P1... Parasete... E... 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 2... Vale... Es la parte principal... Tiene un trasfondo brutal en el juego... Pregunta número... 14... ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito... Muy simple... Saca Resident Evil... Como siempre... ¿Quién va a ser el villano favorito? Nemesis... Nemesis... A ver... Todo lo que jugaba Resident Evil 3... Decidme... Si no había pasado escanutos... Cada vez que oías algo... O del 20 oías para la ventana... Pum... Y entra... Ese no era que cuando llegabas justo al final, se añaden los créditos, estoy diciendo vale, has terminado. Lo he ganado, que encima los Donkey Kong antes no son como los de ahora que tienes 4 vidas, no, 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 no. Tenías la de Donkey y la de Diddy, si es que llegabas al barco con Diddy. Porque si no se los tenías a Donkey, desde que te den un toque, ya está, perdiste. Así que era muy difícil intentar cuadrar donde esquivar a este bicho y después darle. Luego cuando aparentemente se muere, ves los créditos subiendo total y tú estás como, oh dios mío, me he pasado el juego. Y luego pones, fin, y se vuelve a levantar y te quedan... ¿Qué? ¿What? Y te escuchas. Me acuerdo de yo quedarme como, ¿por qué? Ese definitivamente, King K. Rool. Vale, pregunta número 15. 15. Si pudiera vivir en un videojuego, ¿cuál sería el juego, o el mundo para así decirlo, y quién sería dentro del juego? ¿Quién sería? Sí. Un mundo que me encanta, voy a decir el Kingdom of Amalur. Y ese juego lo tengo muy cerca de mí porque básicamente es uno de los pocos juegos que puedo jugar y decir, hostias, me encanta ser un pícaro. Porque normalmente siempre quiero ser un mago de magia o un arquero de distancia porque es como, ¿por qué quiero ser una espada como un guerrero? Eso para mí es muy típico, cuando estoy en un mundo donde hay magia, ¿por qué quiero ser un guerrero? Pero Kingdom of Amalur hace un muy buen trabajo de hacer que quiera ser un pícaro. Y bueno, debido a eso básicamente sería yo misma. Sí, un personaje dentro del juego. Solo que tendría el pelo más pelirrojo y metería caña. El típico hombre, bueno. Definitivamente. Bueno, a mí es un poquito más fácil, entre comillas, pero yo creo que mucha gente no también entenderá este tipo de cosas. Yo lo entiendo. Mucha gente dice el WoW, y lo entiendo, es normal, es un mundo grandísimo, la historia es brutal, tiene muchos personajes, puedes identificarte como cualquier personaje. Pero mi juego, aunque no lo creas, en el mundo que quisiera vivir, es el Final Fantasy XII. Fue algo que es una Play 2, que todo el mundo decía que era una puta mierda, las cosas como son. No es uno de los mejores Final. Básicamente no es uno de los mejores, pero me gusta mucho el mundo. El mundo es brutal. Es el único Final que ha tenido una temática de Steam Pan. Es que es eso, o sea. Y el Steam Pan a mí me encanta. A ti solo no, o sea, a ver, yo no monto mi torre como Steam Pan con esa última pasta, va a ser el moderado, pero básicamente es eso. Los corsés, y los trajes, y las naves voladoras, que todos los países tienen en las voladoras, pero ninguna era como en el Final Fantasy XII. Exacto, os invito a que vayáis buscando bocetos de barcos voladores de Final Fantasy XII en Google, por ejemplo. Solo te pones eso, simplemente, y rata un montón. Y bueno, con personajes de Final Fantasy XII tendría que ser obviamente Fran. No, ahora en serio, no. Fran es la coneja de Final Fantasy XII. Y es una mujer. Y es una mujer, por si no lo sabéis. Y tiene mi nombre encima, en fin. Cada vez que jueguéis en ese juego me recordaréis. Sí. Pero no, si tuviera que ser un personaje sería, no el personaje principal que es Van, sería Valtier. El pirata. 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 del libro. A la inversa. Película basada en un videojuego. Básicamente, le han salido la película de un videojuego. Diría, de entrada diría Advent Children, que es de Final Fantasy VII, pero como es más bien la combinación del juego y tal y cual, no voy a meterla en este top. Diría que Resident Evil. Sí, ahora viene la gente, pero es una puta mierda. A ver, seamos sinceros. Película basada de videojuegos, o sea, de videojuegos a películas, es muy poca, que sirve la pena. Y bueno, es que lo vamos a decir. Yo creo que... ¡Super Mario! Sí, Super Mario. Super Mario, o Tekken, o... es como la de la otra también, que da gusto, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, casi todas las películas que me han pasado de videojuegos a películas son todas las masofias. Libros, no conozco ninguno, por desgracia. Bueno, aquí no conozco ninguno. Bueno, hace un poco. Sí, bueno, pero tampoco lo he leído, así que no puedo hablar de... no puedo decir me gusta. No, porque sería un falso, en ese sentido, no. Lo único que podría decir es ir a Resident Evil, la primera, que me parece la más fiel a lo que es el tema de la saga. Sí, definitivamente. Por el tema de Umbrella, la corporación, y todo el tema, este que va... la hermena. Después de una manera que es como... Después de igual, después de vender y buscar más películas. Igual, no se acabó el tema. Igual, es la tuya. Lara Croft, la primera. Es que la verdad, es que son... Protagonista es una tía. Le pega el papel. Mete caña. Otra de mis películas favoritas en ese sentido, de toda la vida, ha sido Indiana Jones, así que es como una Indiana Jones pero mujer. Sí, lo que pasa es que la película, 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 es que es la del oficio del mismo, de John Mayer. La película sí, está bien hecha. Sobre todo la primera, así que voy a decir Lara Croft, un Raider. Pues es, o sea, totalmente eso, que no hay más, que duro. Siguiente pregunta. Pregunta número... Jessy... 7. Yo estaba, estaba se jodida. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? Colombia. Qué chifle. Juego... más. Rehusado... no hay. Rehusado. Rehusado en mi libreta, si clas, tengo por ahí. Pero, el Call of Duty, te venden un juego por 60 euros que tiene una campaña de 4 horas. Que luego es como, ¿por qué tiene campaña? No tiene sentido, todo el mundo juega al multijuador, pero si quitas el modo campaña, todo el mundo... No tiene modo campaña. Ve a ser Titanfall. Si no tuviese modo campaña, venderían al juego 40 euros perfectamente, y entonces no tendría ningún problema con él. Yo generalmente no soy muy fan de los shooters porque soy ciego. Para cuando yo ya he visto a alguien, yo ya estoy muerta. Y los estoy viendo porque la cámara me dice, mira, esta persona te ha matado. Está aquí. Porque de resto, soy mala en ese sentido, pero definitivamente entre todos los fanboys y fandoms que hay, Call of Duty. Vale. ¿Sabes que por esta pregunta no me ha llevado el punto de dislike, verdad? Porque la verdad, o sea... Que yo no tengo nada en contra de que jugaste, simplemente... Yo lo siento, o sea, si me dices a mí, ¿qué videojuegos les gusta a todo el mundo y a ti no? Todos los que me siguen en el canal, bueno, la mayoría, prácticamente todos los saben. Minecraft. En serio. No sé, todavía no le he visto el sentido. Yo sí lo veo. Yo todavía no le he visto el sentido a ese juego, o sea... Yo lo he jugado, ojo, nunca he dicho, de esta agua no me veré, ¿vale? Lo he jugado, lo he probado, lo he jugado con amigos y se pide yo mismo. Es la puta misma mierda de siempre. Yo sí subiré videos de Minecraft algún día en cuanto... Yo lo siento, o sea, contenido... o sea, Minecraft... Eso sí, lo que es el modo de historia no, olvídense, y mucho menos si es vainilla. Necesitaría instalar mods. Bueno, da igual, pero a lo que vamos. Minecraft, yo nada. O sea, es que lo detecto. Y lo detecto no solamente por cómo es como el juego, sino por lo supervalorado, o sea, valorado no. Sobrevalorado. Lo sobrevalorado que está. O sea, porque a ver, que el juego no tiene más. Es poner bloques, hacer construcciones y tal. Que sí, te veo el sentido de... Puede tener algo de gusto y tal, porque puedas hacer millones de cosas. Es la creatividad de hacer algo. Es simplemente ese juego que te... Pero para jugar a Minecraft, júgalo sí. Que quise que te diga. No, no lo veo el sentido. No lo veo el sentido, sinceramente. Lo siento, hay mucha gente que va a estar de acuerdo con esta opinión, pero no es la mía. Y a mí, simplemente, si tú quieras decir un juego que a todo el mundo le gusta y a mí no, Minecraft. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? Este va a ser muy fácil. ¿Qué género te gusta más? Plataforma. Iba a decir RPG, pero plataformas. Son los primeros que jugué. Y menos deporte. Deporte. Yo probablemente es lo mismo, pero básicamente sería mi primer género sería el RPG, porque es el más que he jugado. También he jugado mucho MMO, o sea, es muy masivo multiplayer. Sí, sí, sí. Algo que también he jugado varios MOBA, sobre todo ahora. Pero mi género preferido, el que más me gusta es el RPG, ¿vale? Las historias y demás que tienen los juegos. Estos juegos son brutales. Sea cual sea. Sea el War of Mana, sea el Chrono Tiger, sea el Final Fantasy X, da igual. Y el que menos... Y el que menos, que el gato no para, de un lado para otro, sean los deportes, ¿vale? Porque deportes, la verdad, que juegos que he jugado de deportes, el que más me acuerdo que juguera más así que tal fue uno de bicicleta en su época en Playground. Vamos, ni me acuerdo. Pero es igual, o sea, RPG. Básicamente más que más y menos deporte. Pregunta número 19. Vamos a 20. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? Vale. Lo tendría que hacer, obviamente, por un orden. Primero sería la jugabilidad. No soporto, en cierto modo, esto de que, hey, vayas a jugar un juego y esté todo mal. En el sentido de que, no digo mal en plan bugs, porque a ver, si obviamente encuentro el The Forest o cosas así que son alfa, cosas así, lo comprendo, ¿vale? O que haya un bug puntual en algún momento. Assassin's Creed. En fin, lo comprendo. Pero lo que no, lo que me refiero a la jugabilidad es que en plan, que estés jugando un juego y que sientas que el juego no está bien hecho, en el sentido de que la dificultad no está como debería, o simplemente los controles no son buenos. Eso es, los controles. Si no me siento cómoda con los controles, por muy bueno que sea el juego... Y sí, ahora me dirá mucha gente, no, porque ahora puedes cambiarlo, sí, pero hay que ser que, aunque cambie los controles, el personaje, o lo que diga que estés jugando, no se mueve como debería moverse. O sea, que sientes que hay esa dificultad entre medio que no te permite jugar como quisiera, o disfrutar del juego. Por eso digo yo, mi primer punto a la hora de comprar un videojuego sería la jugabilidad. Por eso siempre espero que salgan reviews del juego y cosas así, para que la gente me comente cómo va. Segundo punto, la historia. Si no tiene buena historia, ya olvidate, ya es que también, digamos, no lo pienso comprar. Porque la historia es lo principal para mí en un videojuego, si no tiene una historia de que me sirve un videojuego, o sea... Tercer punto, y por supuesto no mucho, pero es importante, a la hora de comprar un videojuego, la banda sonora. Esto siempre viene de acuerdo a la historia, ¿vale? Básicamente, según la buena historia que tenga, cinemáticas, etc. Siempre tiene una buena banda sonora, ¿vale? Y para mí es brutal, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, ir... Es que solo pongo para el RPG... Tú puedes oír las bandas sonoras y saber exacto... Instantáneamente tu memoria te lleva caminando por esos pasillos, encontrando tal cofre entre el sitio, con tal objeto... Sí, o pasando por tal baile... Luchando contra tal voz... Es eso, o sea, el bando sonora, para mí es algo que... Te transmite. Me transmite. O sea, siempre que la música me ha transmitido cosas, porque la banda sonora de los juegos es algo que me fascina. Y muchas veces, incluso después de pasarme el juego, un poco visualmente, voy a la banda sonora simplemente por recordar lo que es jugador. Y por último, la rejugabilidad. Que no considero muy muy importante, pero sí es interesante porque, por ejemplo, me gusta pasarme un juego, pero que se... O sea, saber que me he dejado cosas atrás, por ejemplo, en plan secretos, y cositas así, que puedo volver atrás, conseguir para luego conseguir pasarme el juego mejor, o simplemente completarlo, cosas así. ¿Floráfico? Pues para mí... Sí, los gráficos no van a ser un juego. A mí es floráfico de titanes, lo que puedo poner. Diría la historia, como se cuenta una historia, y si tiene una buena historia. Personales redondeados, porque con muy buena que sea la historia, si tú tienes un personaje que a mí no me hace sentir nada... Veas el Lightning para ver este 13. Final Fantasy... Lightning es la protagonista de Final Fantasy 13. Y no está redondeada, no tiene, como diría mi profesora de lengua, no tiene chicha. No te hace sentir nada, no es un personaje que... que sí, puede ser el favorito alguno, pero al final del día, de punto A a punto B, ¿cuál es su progreso? Tiene nada. No, no tiene nada. Siguiente. Y ya por último, Banda Sonora, definitivamente. Es que es feo. ¿Tú te imaginas ver una película sin música de fondo? Lo sosos que sería. Oír cosas. Oír cosas. Ponte un juego sin música y es en plan... Sí, vale. No puedo, no puedo. Mola, pero... Bueno, y como pregunta número veinte... Capitú dedos. Sol your finger. Moving your fingers. Que... Hay que ahora mismo nominar a otros canales, a otras personas, a las que quieran... para hacer también este tipo de tal. Chinchense. Bueno, otro no ha tocado, lo ha tocado por supuesto. Que van a ser, por mi parte va a ser... Me voy a recomendar a Leina, ¿vale? Que también mucha gente lo conoce por el canal. Yo sé todo lo que voy a poner. Y a Darker, ¿vale? Son mis dos canales que espero que los hagan. Y Darker, por favor, hazlo. Muévete. Que haces de ti porque no somos un vídeo. Y nada. Vean que me han dado estas personas. Eso sí, también. Todos sus vuestras que quieran hacerlo. Incluso ponernos en los mismos comentarios, si queréis. Dejad en los comentarios vuestro top, ¿vale? Estas 20 preguntas que voy a poner en la descripción. Igualmente, para que quieran hacerlas. Y me las he puesto para saber también vuestras opiniones. Básicamente. A ver si algunos coinciden como nosotros. O tienen mis mentales opiniones. Pero bueno. Algo que estábamos diciendo. Los 20 personas... Bueno, el perú también no vale 20. Yo voy a ser 20 personas nominadas. Yo no tengo tantos amigos. Las más nominadas son Leyna, Darker, por mi parte. Por mi parte van a ser Zigzag, que es un suscriptor reciente de Pokémon. Y Whirling, de Universo Zelda. Perfecto. Pues ya sabéis. Os toca vosotras ahora. Buena suerte. Y... ¡Chao! ¡No, no, no!